Mucho se habló y seguramente se va a seguir hablando, especialmente los que andan en motos, el tema de la obligatoriedad o no de llevar en el casco impreso la patente de la moto. Así es, esta es una de las medidas que se han determinado en un decreto que se dio desde el Ejecutivo Nacional. Ahora la pregunta es para todos los ciudadanos, aquí en Resistencia sobre todo, que hay muchísimos quienes utilizan motovehículos, ¿cómo se va a implementar esta medida? ¿Desde cuándo? ¿Si se adhiere o no la provincia? Todo esto está en discusión y sobre esto hablamos con autoridades del municipio. En principio Fabricio Volati, que es el recordemos secretario de gobierno, nos dijo, nos cuesta que la gente se ponga el casco, no logramos que la gente se ponga el casco. No podremos lograr que imprima la patente. Pero vamos a compartir el testimonio, habla y aclara por sobre todas las cosas, Fabricio Volati, secretario de gobierno municipal. Es un tema que lo venimos siguiendo en el marco del debate público que se está originando. Sí hay que aclarar que normativamente lo que rige en la ciudad con respecto a las medidas de seguridad vial y medidas de seguridad vial en este caso, aunque hay una relación con las medidas de seguridad preventiva delictiva, es la normativa municipal. Para las rutas, la normativa o la ley provincial, para la dentro del ejido municipal, la normativa municipal. En este caso, la ordenanza municipal. Y si no hay una ordenanza, en el caso puede regir una ley provincial en algunos municipios, sobre todo en segunda o tercera categoría, como la ley orgánica de municipios. Pero legalmente, lo que en la ciudad de resistencia rige, tiene que ver con ordenanza y resoluciones municipales para lo que es las medidas de seguridad vial. Sí existe una normativa nacional, la normativa de seguridad, la ley de seguridad vial, a la cual la provincia adhirió y a la cual el municipio toma determinadas cosas y adhiere por ordenanza. Pero que se saque un decreto nacional no significa que rige en el territorio, siempre y cuando no hay adhesiones. Eso en cuanto a lo legal y a la vigencia de la norma. Después, bueno, opinar la norma, creo que es una cuestión muy opinable, discutible, porque creo que se está confundiendo acá la finalidad. O sea, se habla de seguridad vial, pero la medida está totalmente orientada a una seguridad delictiva, una medida de prevención. Más los motochorros. Claro, porque ¿qué se busca con poner la patente en el casco? No se busca que el auto o la otra moto lo vea o que ande más despacio la moto. Todo lo que se busca es tratar de identificar quién va en el cozo o que las cámaras detecten la imagen de una cámara, ya sea de fotomulta o una cámara de prevención, detecte si la patente está media tapada o embarrada, que tenga la posibilidad de ver el casco, de ver el chaleco. Entonces se habla de seguridad vial, pero la medida no aporta mucho a la seguridad vial. Sí puede aportar lo que es el uso de un chaleco reflectario, eso puede aportar, aporta mucho en las rutas, por eso acá rige, en la provincia del Chaco, que los quienes andan en la ruta tienen que tener chaleco. En la ciudad aporta menos, pero puede aportar a la hora de mirar en un retrovisor o ver hacia adelante y ver a la distancia a una persona que va en moto. Pero de ahí a que le obliguemos a imprimir la patente, ya es otra finalidad. Por lo tanto, nos parece muy discutible y que acá nosotros tenemos todavía el desafío de que nuestras motos usen casco, todos los días secuestramos motos, multamos gente, discutimos con vecinos porque queremos que se pongan en casco, nos logramos en un 100%. Sí hemos avanzado mucho, pero nos logramos. Que la gente ande más despacio, tampoco lo logramos. Estamos trabajando, sí hemos reducido y la provincia nos reconoció en el último reunión del Consejo Vial Provincial que en la ciudad de Resistencia bajaron los accidentes y los muertos y los accidentados que van al hospital, a diferencia de muchas localidades de la provincia que ha subido, sobre todo a Espeña que ha tenido en estos últimos tiempos un importante incremento en los accidentes. Entonces vamos trabajando con la ciudadanía por ahí molestándolo, parándolo, pidiéndole las cosas, controlándolo más, pero con la idea de cuidarlos más y no logramos eso, ahora lo vamos a cargar con un chaleco que pinten el casco, que ponga que nos parece que tenemos que manejar localmente esas cuestiones atento a la prioridad y a lo que piensa la ciudadanía. Nosotros en cuanto a la delincuencia tampoco vamos a lograr pintando el chaleco, pintando el casco resolver el problema porque aquel motochorro no va a pintar la patente que corresponde, no va a pintar el casco con la patente y no vamos a resolver nada, por lo tanto tenemos que, el debate y la discusión que se está dando en la provincia de Buenos Aires sobre el delito no nos tiene que desconcentrar en lo que son nuestras prioridades de políticas públicas y de los objetivos que tenemos que lograr. Acá tenemos que, tenemos mucho más accidentados por tránsito que cualquiera de las otras causas de enfermedad o delictiva, así que tenemos que concentrarnos en esa finalidad y entre todos intentar lograr ese objetivo.